Hola amigos, soy Robin Eagle and Blues y en esta ocasión vamos a ver este tema de las primeras, segundas, etc. cuando estamos tocando canciones, sobre todo populares, en la guitarra. Muchas veces cuando uno empieza esto crea algo de confusión muy frecuentemente. Por ejemplo, vamos a partir de nuestro acorde de Do Mayor. Muy popular, ya nos lo sabemos en el círculo de Do. Bueno, déjenme decirles que la mayoría de canciones populares, no todas obviamente, pero un buen número, usan entre sus acordes, que las forman, usan lo que es, vamos a imaginarnos ahorita que si nuestro tono principal o nuestro primer acorde va a ser el acorde de Do, Do Mayor. ¿Ok? Bueno, pues la gran mayoría de canciones, sobre todo aquí, por ejemplo, en México, la música norteña, ranchera, este, y una que otra popular también, incluso temas en inglés e incluso temas internacionales, de repente, este, llevan forzosamente otros dos acordes, aparte del principal, y vamos a imaginarnos que estamos en Do Mayor. O, 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 este, o vamos a imaginarnos que estamos, este, hay rancheras o música típica aquí de México. Que, por ejemplo, aquí lo estoy manejando en tres cuartos. Uno en silencio el primer tiempo y dos para arriba. Entonces, si nuestro tono principal es Do, normalmente en el tono principal empiezan la gran mayoría de canciones populares que usan esto de las primeras, segundas, etcétera. Entonces, hay veces que cuando uno toca con otros amigos o familiares o conocidos que ya saben más de guitarra, te dicen, primera, vete a la segunda. Este, luego, primera, porque muchas veces primera y segunda van de ida y de regreso varias veces. De repente, tercera, y habrá quien te pueda decir, de repente, cuarta, este, otra persona, ¿no? Vete de la primera, vete a la cuarta, o vete a la quinta. Y dices, ah, caray, como ya lo había yo dicho en otro video, pues, si nada más me sé hasta la tercera, como que cuarta y quinta, o sea, eso crea confusión. Pero aquí vamos a salir de la duda. Ok, bueno, la mayoría de canciones que empiezan en Do mayor, rancheras en este caso, norteñas, vamos a poner esos ejemplos, lo más seguro y obligado es que se van a ir a un Sol mayor. Bueno, hay quienes hacen el Sol con cejilla, o hay quienes lo hacen en esta forma, para quien no domina mucho la cejilla, también lo hacen en esta forma el Sol mayor. Y suena igual, prácticamente. Miren, vamos a hacerlo. Voy a dar una... me voy a ir a Sol con cejilla. Regreso a Do. Y me voy a ir al Sol, el que no lleva cejilla. Suena prácticamente igual. Bueno, pero a lo que voy es que normalmente toda canción que empiece en Do, como tono principal, o sea, primer acorde, ese es su primer acorde, va a llevar un Sol, un Sol como siguiente nota, casi es obligado, sobre todo música ranchera o norteña o música mexicana, usan mucho estas progresiones de acordes. Entonces, este... Entonces ahí tenemos ya, la primera va a ser el acorde de Do, su segunda va a ser Sol, y muchas canciones van y vienen entre el primer acorde, van y vienen, y de repente entra un tercer acorde, un tercer acorde, que va a ser un Fa, casi obligado, y casi muy, muy, muy usual, en la mayoría de canciones, de repente van a llevar un Fa. Incluso que normalmente si van desde Do y se van a ir al Fa, se aplica un Do con séptima. Y no en todos los casos se aplica ese Do con séptima, pero a veces sí. Ok, bueno, entonces, ahí tienen, el primer acorde, siempre que una canción comienza en Do como principal, o tónica, Do mayor, obligadamente va a llevar un Sol, en su gran mayoría de temas musicales. y vuelve a Do, vuelve a Sol varias veces, de repente va a llevar un Fa, es obligado ese Fa. Es cuando te dicen, primera Do, segunda Sol, yo lo voy a hacer con cejilla el Sol. Tercera, Fa. La tercera que es Fa, normalmente se aplica después de un ratito, o sea, porque las más usuales es la primera y la segunda, o sea, Do y Sol. Ok. Entonces, este, de esa manera, así, siempre su, su primer, su, en Do, su segunda es Sol, su tercera es Fa. Pero por ahí alguien les podría decir, si están en Do como tónica, vete a su quinta, o a su cuarta, y dices, ah, caray, si yo nomás me sé tres. Bueno, déjenme decirles que esto que les acabo de explicar, de primera, segunda y tercera, se ocupa en un lenguaje popular o lírico, porque pues son en total tres acordes, ¿no? Entonces, la primera es Do, el Sol, pues es el segundo acorde, y el Fa es el tercer acorde. Entonces, por eso se le llama primera, segunda, tercera, o a veces te vas de la primera a la segunda, y otra vez a la primera, segunda, primera, tercera, o de la segunda, a veces en algunas canciones se pasan a la tercera. Ya es cuestión de ver cada canción individualmente, pero de esa manera es en un lenguaje popular. Y en un lenguaje más académico, más formal, más en cuanto a estudios musicales, quien sí haya estudiado de notas, solfeo y todo eso, ahí vamos a ver, porque si esta es la tónica, o la primera vamos a llamarle, en este caso en lenguaje académico, es Do mayor, es el primer grado. Si nos vamos al Sol, es su quinto grado, porque si Do es nuestro primer acorde, Do, Re, Mi, Fa, Sol, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, el Sol es su quinto grado. Entonces, si del Do mayor, nos vamos al Sol, es su quinta, o quinto grado, también se le puede llamar, mientras otros le llamarían la segunda, en un lenguaje popular. A eso luego revuelve cuando uno va empezando. Y si queremos irnos al Fa, va a ser su cuarta. Vamos a ver por qué. Muy fácil. Si la primera es Do, Re es la segunda, Mi, Fa es la cuarta. O sea, el cuarto grado, así se le llama en lenguaje académico, musical. ¿Ok? Entonces, en resumen, el Sol, popularmente se le llama la segunda, pero realmente, o en un lenguaje académico, el Sol es su quinto grado. Y si de repente, cuando usemos el Fa, le llaman su tercera, popularmente, o líricamente, pero realmente, y académicamente, es este, su cuarto grado, el Fa. Entonces, hay quien les digan, de la primera, vete a la quinta, o quinto grado, regresate a la tónica, el Do, o sea, el principio, por hablar me equivoco. Vete a la cuarta, o cuarto grado. El cuarto grado, a veces se puede ir al quinto, y a la tónica, o sea, a la primera. ¿Ok, amigos? Entonces, esto es para que no se me confundan, y a veces hay quienes hablan en un lenguaje coloquial o popular, este, en la música, su primera, su segunda y su tercera, pero realmente es su primera, su cuarta y su quinta, o sea, la cuarta es Fa, la quinta es Sol. ¿Ok? O dicho al revés, su primera, su quinta y su cuarta. ¿Ok? Bueno, para que no les quede duda, amigos, esto aquí lo escribí en un, en un este, cuaderno. A ver. Déjenme acercar la cámara. Y aquí lo tenemos. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos, eh, acordes, el Do, que también se representa con una C de casa, en el cifrado, el Sol, que se representa con una G, igual en el cifrado, que es convertir las notas a letras, y el Fa, que es una F. ¿Ok? Como dice aquí, el nombre popular, nombre popular, del Do, es primera, del Sol, es segunda, y del Fa, es tercera, en un lenguaje popular, o coloquial, o este, o, ¿cómo se dice? El lírico. Y en un, su nombre formal, o académico, de la nota Do, que es nuestra principal, pues es principal, o tónica. El Sol, va a ser quinto grado, como les acabo de explicar, y el, el Fa va a ser cuarta, o cuarto grado. ¿Ok? Amigos, entonces, ahí, enfoquen, bueno, aquí está el cuaderno, más o menos, lo mejor enfocado posible, a ver, háganle un congelamiento, a la imagen, y capturen la pantalla, para que lo tengan, bien sabido, y bien entendido, y bien entendido. Ok, mis amigos, bueno, pues espero les haya servido, esta simple y sencilla, explicación. Soy Robin Iguelan Blues, y nos vemos, en el siguiente video. Hasta la vista amigos, espero sus comentarios, ahí abajo, recuerden que yo siempre, contesto a todos los comentarios, a todos, sean negativos, positivos, léperos, o, o de agradecimiento, también, yo les agradezco sus comentarios, yo contesto a todos, no se preocupen, así que espero ahí, toda la polémica, toda la polémica, y en todos mis videos, hasta la vista amigos, bye.